La investigación clínica afirma que México podría tener cerca del 70% de infección por parásitos. Únete a la campaña nacional de desparasitación de Loxel y en una sola toma acaba con amibas, lombrices y otros parásitos intestinales. Tomar Loxel es rápido, fácil y muy barato. Parásitos, Loxelimino con Loxel. Loxel, Loxel.